Del 12 de octubre al 13 de noviembre se realizará el décimo festival de mole de caderas en Guajuapan de León. Este 7 y 8 de octubre se realizaron los foros de consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de Oaxaca de Juárez 2017-2018. El arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, lamentó que se haya incrementado la violencia en el Estado. Mencionó como ejemplos los casos de Nochixlán y Matatlán. Diputados de la quinta legislatura juvenil exigieron a los diputados locales de la próxima legislatura aprueben la Ley de la Juventud para que garanticen los derechos de este sector. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca anuló la elección de presidente municipal de Santa María Xadani, tras comprobar diversas irregularidades durante la jornada electoral.